Para hablar en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral, jurado. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Antes quisiera hacer una propuesta con sentido práctico, económico, toda vez que acabo de escuchar el requerimiento que en tiempo ha formulado el senador Mayanz. Quiero plantearle al pleno, obviamente sin saltarme al presidente, cierta tolerancia, si me paso los cinco minutos. Toda vez que en una sola intervención, que es esta, quiero agotar el sentido de mi voto, tanto en lo general como en las reservas. He presentado alrededor de 14, 16 reservas que ya no vendría a plantear al pleno, sino sólo le pediría a la mesa directiva darle lectura para que queden registradas en el diario de los debates. Así que, si me tardo tres, cuatro minutos más, serán de enorme provecho. Adelante, senador. Ha sido largo, diría yo ha sido sinuoso, el camino para garantizar en México el derecho a la información. Quisiera recordar a legisladores pioneros en ese esfuerzo de hace 20 o 25 años. Uno de los grandes retos del derecho a la información, desde la reforma de 1977 de Reyes Heroles, que incorporó al Sexto, el Estado garantizará el derecho a la información, era decir que en ese concepto se encontraban la tutela de muchos derechos. El de la relación entre la sociedad y los medios de comunicación, la relación entre el Estado y los medios, pero también el acceso a la información pública gubernamental. Hubo incluso quienes quisieron agotar en el concepto derecho a la información la sola vertiente del acceso a la información pública. Pero es más profundo, es más robusto, es más amplio el concepto del derecho a la información. Esfuerzos pioneros de carácter legal, por supuesto que están en la transición democrática mexicana. Es con la llegada de la alternancia en el poder, donde se materializan los primeros proyectos de legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Del 2000 a la fecha, del 2002, el proceso de las reformas a la fecha, siempre el poder, siempre ha presentado resistencias a los asuntos fundamentales del derecho a la información. No es cierto que ahora un impulso gubernamental modernizador lleva a cabo estas reformas. En el poder actual están incluso varias de las resistencias más profundas al avance de este derecho. Lo vimos en las negociaciones de la Reforma Constitucional a cargo de quién y de quiénes estuvieron las objeciones fundamentales a las figuras más trascendentes de la Reforma Constitucional 2013. Lo vimos en la ley general a quién y a cargo de quién estuvieron las resistencias a avanzar con figuras fundamentales, incluido la prueba de daño, el tema de derechos humanos, información con relación a delitos de lesa humanidad y derechos humanos. ¿A quién ha estado y está a cargo la resistencia en la ley federal? ¿Qué fue lo que nosotros ponderamos en la Reforma Constitucional como dos de los conceptos fundamentales? Que le dábamos finalmente, después de 12 años, autonomía plena al órgano regulador. El IFAI pasaba a ser INAI, un órgano nacional garante del derecho de acceso a la información pública gubernamental en toda la nación. Ante él, la posibilidad de los ciudadanos de impugnar resoluciones locales de los órganos en las entidades federativas. Nosotros, si recuperamos nuestros discursos, señalamos como un paso fundamental la autonomía, finalmente, al órgano regulador. y luego, un paso fundamental y esencial, acabábamos con las zonas de impunidad, acabábamos con las ínsulas de opacidad, con las excepciones jurídicas inadmisibles al derecho de acceso a la información, y se incorporaban al artículo sexto de la Constitución sindicatos, partidos, cámaras del Congreso. Ah, claro. Porque la resistencia también ha estado localizada en las cúpulas, en las clases dirigentes que manejan y conducen a las cámaras del Congreso. Y, por supuesto, al régimen y al sistema de partidos. Y, por supuesto, a la colusión de estos dos factores de poder con el corporativismo sindical, porque también decíamos se incorporan como sujetos obligados los sindicatos. De ahí fuimos a la ley general y quedaron plasmadas en efecto disposiciones y obligaciones generales de transparencia para partidos, sindicatos y cámaras del Congreso. Y se avanzó sin duda con relación al Ejecutivo Federal, incluso al Poder Judicial. Pero cuando quisimos ir al fondo de la cuestión, cuando quisimos rajar la leña para realmente transparentar a las instituciones del Congreso, al sistema de partidos y al corporativismo sindical, se dijo en el debate de las comisiones que eso era tarea de la ley federal y de las legislaciones locales. Que en la ley general no podían darse las especificidades que a cada poder y nivel de gobierno corresponden por la naturaleza y competencia mismas de sus funciones constitucionales. En la ley general no debemos plasmar los detalles que queremos para el Congreso de la Unión. Eso vendrá en la ley federal de acceso a la información pública gubernamental. no sólo no se quiso ir al fondo de la cuestión. Ya 15 para las 12 se introdujo un transitorio el décimo tercero en donde el Congreso se trató con manga ancha. condicionamos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 72 de la ley general de transparencia en materia de poder legislativo federal y locales en el Senado y en la Cámara de los Diputados a la presentación de un programa de reorganización administrativa. Nos íbamos a dar un tiempo para limpiar la casa y a partir de ahí íbamos a empezar a ser sujetos de la transparencia y del escrutinio para que se aplicara en casa lo que le pedimos y obligamos a los demás. El poder que crea la ley y que le impone obligaciones a los otros poderes y que se rasga las vestiduras cuando el Ejecutivo no contesta o cuando un secretario no viene o cuando se niega por un órgano descentralizado o desconcentrado o autónomo información se rasga las vestiduras de la opacidad en términos de la división de poderes pero el poder que creó la ley y que impuso a otros la obligación no fue capaz de dársela dotársela a sí mismo con el mismo rigor con el mismo prurito con el mismo compromiso. No solo no fuimos al fondo del detalle que ahora diré cuál es el detalle porque reconozco valoro y además entiendo la posición de quienes dicen con lo que tenemos vamos a poder ir a esa batalla claro que la vamos a dar porque sé que es genuina esa voluntad pero no todo el mundo la tiene en la ley federal que estamos aprobando no se avanzó lo diré enfáticamente ni una coma con relación a las obligaciones específicas de los sujetos obligados que constitucionalmente ponderamos y que en la ley general desarrollamos no se avanzó ni una más al menos en el tema de sindicatos en el tema de cámaras del congreso y en el sistema de partidos y no se quiso avanzar más porque en los detalles está el diablo el congreso le debe a la sociedad mexicana la transparencia y la rendición de cuentas que le exige a otros poderes y no abona a su creciente y trascendental papel en la vida pública de México mantener ínsulas cerradas a la información de sus gastos y decisiones digo particularmente los grupos parlamentarios porque son ellos los sujetos de casi la mitad del presupuesto del congreso de la unión y en esos grupos parlamentarios es donde se resuelven por distintas dinámicas incluido el condicionamiento de recursos materiales como premio como castigo grandes decisiones de la nación mexicana hay que atajar la sospecha de que hay grandes decisiones del congreso que se manejan con dinero pero será sospecha permanente incluso será acusación permanente mientras no abramos esto y sea como decía hace un momento el senador Barbosa una caja de cristal la abstención es quizá el camino que un legislador debe transitar poco a mi me cuesta mucho transitar por el camino de la abstención que ayer emití en las comisiones unidas voté en abstención el dictamen porque no tengo elementos para votar en contra diciendo que constituyen regresiones no veo una regresión lo digo honesta abiertamente yo no veo que haya una disposición que sea regresiva en términos del avance constitucional o de la ley general lo que si digo es que hay ausencias fundamentales que no me permiten a mi que he insistido en el tema de la transparencia del congreso votar a favor reconociendo el empeño que legisladores de mi partido y de otros partidos han realizado en esta tarea que no se entienda en ello una descalificación pero por supuesto que acabo de suscribir una iniciativa para reducir el 50% los recursos a las cámaras del congreso al INE a los partidos y la gran ausencia es el sistema de partidos el INE y los grupos parlamentarios y las cámaras del congreso pues claro pues ya si por lo menos no quieren reducirla pues por lo menos que las transparenten que es otra forma de reducir o de ahorrar los recursos varias de las reservas que ustedes escucharán tienen este sentido la abstención es el camino que a veces poco debe de transitar un legislador pero es exactamente una posición para mantener una exigencia el congreso mexicano no va a mejorar en términos de prestigio si no termina siendo regla general para todos los grupos parlamentarios el escrutinio de sus recursos que bien que lo haga un partido o un grupo parlamentario ese es un reto para los demás ya se anunció aquí que el grupo parlamentario del PRD y es un mérito que no hay que regatearle ya está listo para la transparencia en términos de la especificidad enhorabuena pero eso está en el ámbito de la ética política la sociedad exige una regla que le sea aplicable a todos a cada uno de los 128 a cada uno de los 500 como grupo parlamentario o como legislador independiente ese es el sentido de mi abstención no me he podido mover al voto a favor porque creo que las ausencias si son de enorme consideración por su atención muchas gracias gracias senador Javier